No, yo estoy. Que mi padre es mi hijo de mi cabrera. No sé qué. ¡Bensi! ¡Oh, si estás! ¡Eh! 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 ¡Vada no es de la primera línea! ¡A matá! ¡A matá! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga! Javi, que no te doy para la garza. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aquí sí, Adriano! ¡Muy bien! ¡Muy bien!